Buenas tardes a todas, a todos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos inicia la última audiencia pública del presente periodo ordinario de sesiones que versará sobre la situación de personas defensoras del derecho al medio ambiente en las Américas. Me acompañan en el panel el comisionado expresidente James Cavallaro, así como por parte de la Secretaría de la Comisión Interamericana, Marjolán Olwell, que también está adscrita a la Relatoría para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Saludamos la presencia de las dignas representantes de las organizaciones peticionarias y le cederíamos el uso de la palabra. Ahora, me precisaban que por un espacio de 25 minutos. Agradecería que se sirvan presentar tanto en lo personal como sus respectivas organizaciones, si son tan amables. Buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias al señor presidente de la Comisión en General por esta audiencia. Mi nombre es Juliana Bravo y soy abogada de una organización internacional que se llama Air Rights International. La presente audiencia temática fue presentada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y académicos de diferentes países que hacemos trabajo regional y local en determinados países, quienes estamos preocupados por la situación de las defensoras y los defensores de la tierra, del medio ambiente y de la naturaleza en las Américas. Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a contextos y situaciones complejas con matices diferentes de acuerdo a la región y al país, muchos de los cuales ya la Comisión Interamericana conoce. No pretendemos presentar entonces en esta audiencia una mirada exhaustiva de casos y patrones, sino que queremos aprovechar este espacio para presentarle a la Comisión lo que nosotros denominamos una situación extrema que enfrentan los defensores y las defensoras y las organizaciones que nos dedicamos al trabajo de defensa y protección de la tierra, el medio ambiente y la naturaleza. Consideramos que cada situación que vamos a describir, además de ser grave y contraria a las obligaciones internacionales de los estados, deberían servir como alerta y como ejemplo para que los estados se comprometan en la adopción de medidas de prevención que garanticen de manera efectiva el ejercicio del derecho a la defensa de los derechos humanos y otros derechos que se vulneran con dichas situaciones. Estamos convencidos y convencidas de que si los estados no adoptan medidas de prevención y no toman acciones concretas y eficaces frente a la situación que enfrentan los defensores y las defensoras de la tierra y el medio ambiente, y por el contrario, se siguen adoptando marcos jurídicos, los mecanismos y herramientas que favorecen y mantienen la impunidad la actuación de agentes estatales y de las empresas de la industria extractiva, estas situaciones se multiplicarán empeorando el ya grave y alarmante escenario que se da en el marco de los llamados conflictos socioambientales y de la política extractiva en el continente. En ese sentido es importante señalar que los defensores y las defensoras del medio ambiente somos las personas y las instituciones que denunciamos, cuestionamos y reivindicamos los derechos frente a los proyectos extractivos y los intereses económicos de los estados y de las empresas nacionales, transnacionales y extranjeras. De acuerdo con los objetivos propuestos para esta audiencia, queremos señalar y hacer énfasis a la comisión sobre algunas de las agresiones, la criminalización y la impunidad que existen frente al reclamo y a la movilización de los defensoras y de las defensoras de la tierra y el medio ambiente que desnaturalizan por supuesto la labor de los defensores, que ponen en riesgo su vida y la integridad y desarticula los procesos colectivos, organizativos y de participación democrática. Al respecto quisiera señalar que según el informe anual de Frontline Defenders del 2016, 281 defensores fueron asesinados en 25 países, el 49% de estos defensores trabajan en defensa del derecho a la tierra y del medio ambiente. Tres cuartas partes del total de los asesinatos ocurren en las Américas. En orden Brasil, Honduras, Colombia y luego están México, Guatemala, Perú, El Salvador y Venezuela. Este contexto nos preocupa profundamente. Finalmente me permito indicar que a continuación en el uso de la palabra estará mi colega Esperanza Martínez de Acción Ecológica, quien presentará de manera breve la situación que enfrenta desde hace varios años su organización, desde hace varios meses su organización. Luego la defensora Ivonne Ramos de la Red de Mujeres Aramaca o Armicuna, quien presentará un panorama de los ataques diferenciados que soportan las mujeres defensoras del territorio y del medio ambiente. Luego tomará la palabra la colega Yomari Ortegón del Observatorio para la Protección de Defensores de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la OMCT, quien se referirá al papel de la administración de justicia y la criminalización de las personas que defienden el territorio y el ambiente. Y finalmente tomará la palabra Diana Murcia, de la FIDH también, quien hará las recomendaciones y peticiones a la comisión. Muchas gracias. Buenas tardes, señores comisionados y comisionadas. Yo pertenezco a Acción Ecológica. Acción Ecológica es un colectivo ecologista que tiene 30 años de existencia y que sufrió a finales del año pasado, el mes de diciembre y principios de enero, un proceso de extinción. Este proceso de extinción se dio en un contexto en el que se aprobaba el Código Orgánico Ambiental en el Ecuador, que debilitaba, por ejemplo, el régimen de áreas protegidas al punto que permitía al Ministerio del Ambiente la posibilidad de cambiar los límites de un parco o de sencillamente eliminar un área protegida, que facilitaba el proceso de licenciamiento especialmente para actividades, para megaproyectos y actividades extractivas, o que debilitaba los derechos de la naturaleza, que es como algo como muy emblemático que en el caso del Ecuador ha ocurrido y que está incorporado en la Constitución. Además de este contexto, Ecuador sufrió, al igual que el resto de países de la región, fue afectado por estos casos de corrupción, digamos, que nos han salpicado, y finalmente había un momento de alta conflictividad en el sur de la Amazonía ecuatoriana debido a un conflicto por la implantación de un proyecto minero en territorio de Shoar y a la denuncia que hacían los pueblos Shoar sobre el incumplimiento y una serie de irregularidades de carácter normativo y de respeto a sus derechos. El proceso de disolución de acción ecológica se inició, fue argumentado, con, por ejemplo, argumentos en donde se planteaba que es una organización que promueve o que está inmerso en el delito de conmoción social, porque habíamos retuiteado algunos mensajes. También se nos acusaba de intervenir en políticas públicas porque planteamos en nuestro Facebook, colocamos un banner cuyo mensaje decía, petróleo y minería, la misma porquería. Entonces, el argumento es que con este banner estábamos interviniendo en políticas públicas. Finalmente, el Ministerio del Ambiente nos notifica que habíamos incurrido entre, en, cito comillas, es lo que dice la notificación, en alertar sobre graves impactos ambientales debido a las actividades mineras o, cito comillas nuevamente, denunciar la militarización injustificada en territorio Shoar. Con estas causales se pretendía proceder a la disolución de acción ecológica en un mes que es complicado. El proceso se planteó el mes de diciembre, a partir del 22 de diciembre, y en unas situaciones en donde la organización ya había sufrido un proceso de estrés y de tensión porque tan solo tres meses antes se habían robado los computadores de la casa de la compañera que sigue los procesos mineros en donde estábamos preparando un informe de agresiones e impunidad en el territorio Shoar. Deben ustedes saber que en el territorio Shoar parte de la conflictividad se debe, entre otras cosas, a que tres de los líderes Shoar aparecieron asesinados y que se estaban incumpliendo una serie de normativas respecto a la consulta o respecto a la propia militarización del territorio. Y tan solo 11 días antes de nuestro cierre, la compañera que sigue los… que acompaña los procesos de mujeres en contextos de extractivismo, sobre todo petrolero, había sido sujeta de una agresión de tipo sexual en las puertas de su domicilio. Ahora, en este contexto se notifica Acción Ecológica que inicia el proceso de cierre, nos dieron 24 horas para responder, inmediatamente después se aplicó el régimen jurídico de la función ejecutiva para cerrar a nuestra organización y en este régimen se establecen 10 días para la presentación de pruebas. A Acción Ecológica se le aplicó el decreto 739, es un nuevo decreto, ha cambiado básicamente el número, pero se mantiene básicamente los mismos principios y políticas que el decreto 16, con el que ya antes ustedes habrán escuchado en esta misma comisión se procedió al cierre de otras organizaciones como Pachamama o como el Sindicato de Maestros o como el intento de cierre de fundamedios. Con el caso de Acción Ecológica se aplicaba esta reforma del decreto que tiene como número 739. Nosotros hemos intentado y vamos a intentar explicar cómo este proceso de cierre es parte de una secuencia de agresiones sistemáticas, no es un hecho aislado, nosotros hemos recogido las agresiones, como ustedes pueden ver en la lámina, nosotros hemos recogido las agresiones de los últimos 10 años, en estas agresiones de estos 10 años que los hemos situado como un tiempo importante porque tenemos derechos de la naturaleza y es mucho más clara la relación de una organización como la nuestra, defensora de derechos de la naturaleza y obviamente derechos humanos. La mayoría de estas agresiones han sido llevadas, sostenidas, por las más altas autoridades, en este caso el presidente y vicepresidente de la República. Se han ido activando también otras agresiones por parte de otro tipo de funcionarios públicos y finalmente se siguen sumando las de empresas y otros actores que no podemos, digamos que no hemos podido identificar. Ahora, de estas agresiones nosotros tenemos que el 70% de los casos, hemos contabilizado 70 agresiones en el contexto de actividades petroleras. Recordemos que el Ecuador es fundamentalmente un país petrolero. Segundo punto, nosotros tenemos que empiezan a aparecer ya muchas agresiones por temas mineros o relacionados a temas mineros y esto se debe a que hay una tendencia a arrancar con procesos de minería a cielo abierto. La mayoría de las agresiones están ubicadas en las residencias de los miembros o en la propia oficina, en la propia sede de acción ecológica. Y resulta interesante si uno va a ver quiénes son los sujetos de estas agresiones, 76 de ellas tienen que ver directamente con mujeres y bueno, y algunas tienen que ver con agresiones directamente a los domicilios de estas mujeres. Uno de los casos que ha sido de alguna manera ya reportado por todos los medios de comunicación que al finalizar de los periodos del gobierno sacan estándares y números de cuál es el porcentaje de agresiones, suponen tener a una persona de acción ecológica en el sexto lugar de las personas más insultadas por el gobierno nacional y esa persona soy yo misma. Nosotros tenemos que seis de cada diez agresiones, como decía, han venido por parte del presidente de la República en estos informes a la nación. Esto implica que son agresiones que suponen llegar prácticamente a todo el país porque no solo se utilizan los medios públicos, sino que se obliga a todos los medios privados a emitirlas y entonces son momentos en donde se crea un escenario muy complejo. Nosotros vemos que es un escenario de agresiones muy complejos y es más complejo aún si tomamos en cuenta que instancias que deberían proteger a defensores, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, no funciona o que recursos como el acceso a la información, la participación o el acceso a la justicia son realmente muy pobres en el caso del Ecuador. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de en qué contexto se dan algunas de estas agresiones, vemos que siempre se dan como mecanismos de imponer una política o un proyecto y de crear niveles de desatención o de crear o de sencillamente contener a la organización para evitar sus opiniones. Por ejemplo, nosotros podemos ver, si vemos el número de agresiones por año, podemos ver que el 2012, cuando se promovía la ronda petrolera, simultáneamente salía público un informe de inteligencia de nuestra organización en donde se ubicaba nuestras casas, se ubicaba, digamos, todas nuestras casas, nuestras personas, nuestros salarios. O el 2013, cuando se liquidaba la iniciativa IASUNI, salían carros de vigilancia frente a nuestras casas o agresiones en la calle. O el 2014, mientras recogíamos firmas, se reformaba el Código Penal con nuevos delitos, incluidos aquellos que afectan a defensores y defensoras. Nosotros creemos que, a pesar de que ha habido un desestimiento, es decir, Acción Ecológica ya no fue cerrada, esto se debió, entre otras cosas, al inmenso apoyo internacional. Cinco relatores se pronunciaron en el caso de Acción Ecológica, la Unión Europea se activó, hubo comunicados inclusive de la CIDH hacia el gobierno, es decir, tuvimos la suerte, que no siempre es así para otras organizaciones, de que se activaran estas organizaciones. Digamos, pensamos que, a pesar de que el gobierno ha intentado utilizarnos como ejemplo disciplinador o como ejemplo sancionador a nuestra organización, los casos no están resueltos. Nosotros tenemos una advertencia, cuando se desiste del cierre, se nos advierte que no podemos emitir comunicados en momentos de conmoción social. El marco con el que nos cerraron sigue vigente y frente a todas las agresiones que he enumerado, realmente no hay ningún procedimiento de seguimiento a estos casos. Entonces, nos parece que es fundamental acciones de acompañamiento más cercanos para evitar que esta violencia, que empieza a ser una tendencia en la región, se incremente y evitar que tengamos que actuar con hechos en donde ya encontramos otros escenarios de violencia, que todavía no lo encontramos en el Ecuador, pero que de alguna manera aquí se ve una ruta que cada vez es más violenta. Le cedo la palabra a mi compañera. Soy Ivana. La red que se llama Saramanta Huermicuna, Mujeres Defensoras de la Naturaleza. En Acción Ecológica, la mayor parte somos mujeres y en el trabajo de campo que hacemos, hemos identificado una emergencia cada vez mayor de las mujeres como lideresas en los procesos de defensa de la naturaleza. Vemos que esto se da en un contexto en el que el rol de liderazgo, cada vez por parte de los hombres va disminuyendo y vemos que esto se da por varias razones, puede ser por cuestiones de chantajes en situaciones que enfrentan en las comunidades, cooptación, pero mucho tiene que ver con el tema de la migración del campo a la ciudad. En ese escenario en donde las mujeres son lideresas en estos procesos, vemos que también son foco de un incremento en la violencia en contra de sus derechos como mujeres y son agresiones diferenciadas. Vemos que existe violencia de género, se aplica violencia de género, el número de violaciones a las mujeres lideresas ha incrementado y también los asesinatos. Estos procesos nosotros vemos que se dan con el fin de vaciar los territorios para forzar procesos de migración de las mujeres del campo a la ciudad y de esta manera efectivamente poder realizar actividades extractivas en los territorios. Estas defensoras de la naturaleza en este caso entonces están muy vulnerables a estas situaciones, pero nosotros queremos ver que esto se da también en un contexto en donde el tema de la defensa de la naturaleza, digamos, es una causa fundamental, ya como la mencionó mi compañera, del incremento de la violación de derechos e inclusive de los asesinatos de los cuales somos testigos ahora. Varias redes latinoamericanas que siguen el tema del extractivismo han logrado mapear y crear bases de datos que recogen la información de este tipo de conflictos. Y también una organización de tipo académico como S. Holt ha hecho un mapa mundial de los sitios de mayor conflictividad social asociados con el tema del extractivismo. Tienen mapeados y registrados más de 2.000 casos hasta el momento donde esos conflictos, digamos, evidencian estos niveles de violencia. En este informe de Holt se identifica que en América Latina es donde más se ha concentrado este proceso, este incremento del territorio para el extractivismo, pero asimismo asociado con el nivel de conflictividad y de violencia a los derechos de las personas. En este mapa también identificamos, por ejemplo, aquí en América los sitios donde se concentra más el extractivismo del tipo petrolero. Luego también tenemos un mapa donde identificamos las zonas de mayor extracción de recursos minerales. Y luego tenemos un mapa en donde se concentra y se identifica dónde están concentradas las violencias ejercidas en contra de las mujeres. Identificamos luego también OJMAL, que ha hecho una base de datos y una información recogida sobre el tema de minería, que es su especialidad. Y OJMAL asimismo señala y reflexiona al respecto del tema de los conflictos. Y según ellos dicen, ¿qué es un conflicto? Es una comunidad en resistencia. ¿Y qué es una comunidad en resistencia? Realmente una comunidad en resistencia es una comunidad que está defendiendo los principios fundamentales de la Convención Americana. Para nosotros esto es una situación muy reveladora también de un proceso de extinción. A los defensores de la naturaleza se los está extinguiendo mediante asesinatos. A las organizaciones que defienden los derechos de la naturaleza se las está extinguiendo mediante estos mecanismos que el Estado aplica, como lo que está ocurriendo con Acción Ecológica. Y esto en el marco de que estamos siendo testigos de la extinción de la naturaleza. Por eso estamos aquí, señores. Gracias. Muy buenos días, señores comisionados. Mi nombre es Yomario Ortegón Osorio. A nombre del Observatorio de la Federación Internacional de Derechos Humanos y de la Organización Mundial contra la Tortura. El Observatorio de la Federación Internacional emitió durante seis meses del año pasado 182 intervenciones urgentes en caso de defensores y defensoras en riesgo en 43 países. De ellos, más de la mitad, cerca de más de 90 casos, se refirieron a defensores de la tierra, el ambiente y la naturaleza en Asia, África y América Latina. La Federación Internacional de Derechos Humanos ha advertido que una de las situaciones a las que se enfrentan los defensores y defensoras es un tratamiento dispar de la Administración de Justicia, mientras que la Administración de Justicia hace caso omiso de las denuncias para investigar amenazas, hostigamientos, agresiones como las que se han puesto de presente por quienes me antecedieron en la palabra. No ocurre así cuando se trata de criminalizar a defensores y defensoras del ambiente. De acuerdo con los informes del Observatorio sobre Honduras, los defensores y defensoras de derechos humanos entre la espada y la pared y el informe sobre Guatemala del año 2015, Más Pequeños de David, la FIT documentó que la mayoría de ataques contra defensores y defensoras del territorio permanecen en la impunidad. No solamente son comunes los casos de retardo injustificado a la actuación de la Administración de Justicia, sino que en el caso de Honduras se ha documentado que el Ministerio Público se ha negado a recibir las denuncias de las víctimas. En países como este, los niveles de impunidad son mayores al 95% y cuando se trata de identificación de autores intelectuales de los crímenes, la impunidad alcanza al 100%. En casos como Perú, no hay procesos jurídicos para más del 80% de los incidentes que han ocurrido en casos de movilización y protesta social. Decíamos que contrasta con esta actuación los casos de criminalización. El año pasado, la Federación Internacional de Derechos Humanos publicó el informe, Criminalización de Defensores de Derechos Humanos en el Contexto de Proyectos Industriales. Allí se documentaron ocho casos de defensores y defensoras que habían sido objeto de criminalización. Como lo ha señalado la Comisión Interamericana, en muchos de estos casos, la criminalización está precedida de estigmatización que se presenta tanto por parte de autoridades públicas como el fenómeno de rumor u otros siminales. Hemos visto en este informe casos como el de Brasil que se realizaron informes de prensa donde se consignan datos erróneos y difamatorios contra defensores y defensoras. Quisiéramos señalar algunas de las tendencias que se presentan en estos procesos de criminalización. Primero, delitos frecuentemente definidos de forma contraria al principio de legalidad, como en los casos de Perú y Honduras, utilización indebida de regímenes excepcionales, como en los casos de Perú y Ecuador, creación de pruebas falsas y testigos falsos, como en el caso de Honduras y México, y otras violaciones a la garantía del debido proceso, como casos de incomunicación coactiva en Nicaragua. Vamos a poner a disposición de la Comisión este informe. Paralelamente, encontramos casos de tipificación de conductas inherentes a la protesta social, un tema que ha trabajado la Comisión de manera amplia en casos como Colombia, Nicaragua, Brasil y México. En 18 estados de los Estados Unidos se han presentado y votado normas para el ejercicio contra la movilización social. Un rasgo final que queremos resaltar en estos procesos es el de la instrumentalización de la justicia por parte de empresas y terratenientes como medio de presión y amedrantamiento. En el informe se documentan casos de Honduras, Nicaragua y Colombia. Igualmente, advertimos, en el caso de Perú y Colombia, la existencia de convenios entre las empresas y la fiscalía o convenios entre las empresas y las fuerzas militares que coadyuvan estos procesos de criminalización. Para finalizar, quisiéramos señalar que en todos estos casos el efecto personal y familiar es devastador. No solamente lo que implica en términos de esfuerzos, recursos, sino los impactos psicosociales que sufre el defensor y su familia. En muchos casos, esto llega incluso al desestructuramiento de los sectores sociales que acompañan o que defienden. Finalmente, estamos hablando de defensores de derechos colectivos y en esta medida deben ser interpretados los impactos. Muchas gracias. Señores comisionados, ante tal estado de cosas, nos permitimos realizar las siguientes solicitudes dirigidas a los estados. En primer lugar, es urgente reconocer la legitimidad de la defensa de los derechos territoriales, el ambiente y la naturaleza, pero de forma contundente. Para ello, es necesario realizar expresiones públicas sobre la legitimidad de la oposición a planes y proyectos extractivos, en particular ante el sector empresarial. Hay que respaldar a las organizaciones que estudian el fenómeno o que acompañan procesos locales. Dar apertura a escenarios de debate sobre las políticas de desarrollo para que las y los defensores puedan expresar sus preocupaciones y asimismo influir de forma real en las decisiones. Y también se debe respetar a los organismos internacionales de derechos humanos que manifiestan sus preocupaciones y los estados deben acoger sus recomendaciones. Estamos convencidas de que el menosprecio por la comunidad internacional constituya una invitación abierta para el ataque contra las y los defensores. En segundo lugar, es imperativo cesar la persecución penal en contra de las y los defensores y cesar todo procedimiento administrativo contra las organizaciones. Para ello, los estados deberían abstenerse de afectar la independencia del poder judicial, abstenerse de utilizar el derecho penal como una forma de obstaculizar el trabajo de los defensores, brindar garantías para la veeduría nacional o internacional de los procesos de criminalización. Y de hecho, no sería descabellado considerar que el poder judicial en la revisión de casos contra defensores y defensoras de la naturaleza constate dentro de los mismos procesos y no opera una estrategia de criminalización. Finalmente, es fundamental propiciar la participación genuina de las mujeres activistas del medio ambiente, campesinas, indígenas y afrodescendientes en los escenarios de debate y adopción de decisiones sobre las políticas de desarrollo. A la Comisión Interamericana nos permitimos muy respetuosamente sugerir lo siguiente. En primer lugar, solicitar al Estado del Ecuador que remita información sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas a defensores de derechos humanos que la Comisión ya ha tenido la oportunidad de sistematizar en sus respectivos informes. Y en particular, que solicite información sobre el avance de las investigaciones de los múltiples ataques que pudimos ver que se han generado en los últimos años contra la organización. En segundo lugar, realizar un informe sobre la situación de defensores de la tierra, los territorios, el ambiente y la naturaleza con base en los estándares que ya ha abordado en los informes sobre la cuestión, pero además ampliándolo a temas que consideramos muy importantes desde la perspectiva medioambiental. Uno, abordar la perspectiva del cuidado de la casa común y los enfoques críticos al desarrollo. Por la vía de principio de interpretación evolutiva de los derechos, sería bueno incluir el enfoque de armonía con la naturaleza que ya está siendo desarrollado por las Naciones Unidas. Extender el análisis sobre la integridad medioambiental de los territorios a colectivos que no tienen propiamente un carácter étnico. Examinar el principio de seguridad jurídica de las inversiones de cara a los derechos de los defensores de derechos humanos y ampliar el análisis sobre mecanismos de participación en materia ambiental como las consultas del Convenio 169, las consultas autónomas y mecanismos generales como audiencias ambientales y consultas populares. También consideramos fundamental que la Comisión formule lineamientos para la construcción de indicadores de estructura, proceso y resultado de derechos humanos en contextos de explotación de recursos y ampliar y realizar cuestionarios sobre el rol de organismos de control nacionales, particularmente el rol que están cumpliendo las defensorías y las contralorías, porque observamos con preocupación su papel actualmente. Finalmente, sería muy bueno que la nueva Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Ambientales adopte dentro de sus tareas más inmediatas la elaboración del informe que hemos sugerido y la construcción de los lineamientos. Muchas gracias. Gracias a las dignas representantes de las organizaciones peticionarias por su valiosa información y hacernos visible de la preocupante situación en que se encuentran las personas defensoras de derechos al medio ambiente en las Américas. Le pediría al comisionado Cavalaro si pudiera formular inicialmente algunas preguntas. Sí, muy rápidamente y dejando tiempo para el señor relator sobre los derechos de las y los defensores de los derechos humanos. ¿Tenía un cierto impacto visual lo que se ve aquí en forma gráfica de los conflictos, aquí las agresiones? No sé si habría, bueno, me interesaría ver las fuentes de todas esas informaciones y también si puede hacer ese tipo de muestra gráfica atrás del tiempo para ver porque se está intensificando en cuáles países, en cuáles regiones, con cuáles industrias de los ataques de las diversas formas que la comisión está acompañando. será muy útil tener ese tipo de levantamiento en el espíritu de buscar algún tipo de informe nuestro, por ejemplo, como insumo, será muy útil ver a través de los últimos 15 o 10 o 20 o 30 años cuáles son las tendencias por industria y por país. Gracias. Gracias, comisionado. Como es de su conocimiento, desde su segundo informe sobre la situación de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas, a diferencia de su primer informe, la Comisión Interamericana identificó como una especial grupo de personas, de defensoras y defensores en especial situación de riesgo, precisamente a quienes defienden el derecho a la tierra y a la naturaleza, líderes, lideresas y defensoras y defensores ambientalistas. Y de ahí, pues, que lo que ya expresó la Comisión como una grave preocupación en 2011, sin duda, con lo que ustedes nos están proporcionando de información y el monitoreo que ha venido haciendo la Comisión, podemos ya expresar incluso alarma por este incremento de ataques, agresiones e incluso, infortunada y trágicamente, hasta homicidios, precisamente de defensoras y defensores del derecho a la tierra y a la naturaleza. Y también menciono que es altamente preocupante que también el alto índice de mujeres defensoras, o sea, que también es fundamental atender una perspectiva de género en cuanto a las obligaciones del Estado, ¿verdad?, que ante… para brindar protección previamente, o sea, y… pero también el que una vez que ocurren y se presentan estas violaciones a los derechos de defensoras y defensores ambientalistas, el que también se erradique la impunidad. Eso es un nuevo obstáculo, ¿verdad?, porque como lo ha subrayado la Comisión Interamericana, nada, infortunadamente, estimula más que el que se repliquen y se multipliquen las agresiones y los ataques, que saber que cuando estos tienen lugar no va a pasar, no va a tener consecuencias para quien… para el agresor. De ahí, y simultáneamente, sabemos, lo ha destacado la Comisión, que también es fundamental que los Estados, con la debida diligencia, establezcan políticas efectivas para erradicar la impunidad, para investigar, identificar, procesar y sancionar a las y los responsables de estas violaciones a los derechos de defensoras y defensores. Y, bueno, sin duda, también otro obstáculo y que se ha destacado aquí, el que, que, afortunadamente, se presenta, que es la criminalización a defensoras y defensores, incluso lo que se menciona ya en cuanto a… al proceso de sanción disciplinario, sancionatorio, administrativo, que se sigue, que de… en cuanto a que se llega incluso a iniciar procedimientos de… de extinción o disolución de algunas organizaciones defensoras, es lo que nos ha transmitido de acción ecológica que ha sufrido y que, sin duda, en el espacio correspondiente la Comisión Interamericana estará atenta y seguirá acompañando esta situación, pero lo tomamos como un aspecto de preocupación que se refleja en la región. y si me permiten, yo consultaría también qué tipos penales ustedes advierten que se llegan a aplicar indebidamente, ¿verdad?, o sea, el abuso del derecho penal para obstaculizar la labor de defensoras y defensores de la tierra. Yo consultaría ahora o en su oportunidad que se sirva en también proporcionarnos esta información que, como ya lo destaca en su informe la Comisión Interamericana, también sobre criminalización a defensoras y defensores, también el seguimiento que le estamos dando es importante contar con esta información. Yo concluiría con si acaso hubiese para consultarles si acaso ustedes identificaran alguna buena práctica. Esto es que si en algún estado ustedes consideran que se han tomado medidas efectivas para erradicar la impunidad y también para que se hayan abrogado tipos penales vagos que indebidamente se aplican a la labor de defensoras, defensores, o sea, tipos penales que no satisfacen el principio de legalidad. En fin, algún aspecto que ya con la información que nos proporcionan y lo destacaba el expresidente Cabalaro nos ayudan a diseñar estrategias pero que si también podemos identificar reitero alguna buena práctica para también estimular en este sentido y en verdad sumamente reconocidos por esta información tan preocupante y alarmante pero que simultáneamente le auxilian a la Comisión Interamericana para diseñar estrategias para que puedan podamos ser efectivos a mejorar la situación de los derechos humanos en la región. Muchas gracias. Les cedería el uso de la palabra por unos cinco minutos. Sí, por favor. Algunos temas. Lo primero es que efectivamente nosotros vamos a presentar todo este documento por escrito y en estos documentos digamos estos mapas realmente son base de datos en donde están identificados tiempos agresores territorios y fuentes para poder complementar la información que se está planteando para nosotros el tema de las extinciones de las extinciones de las personas es gravísimo porque como diría Joan Martínez Alier quien está presentando un documento anexo al que vamos a entregarles a ustedes uno es el que muere y muchísimos más son los que tienen miedo en el caso de las organizaciones se está privando la posibilidad de que las comunidades tengan voces de resonancia que permitan que las agresiones sean escuchadas a nivel externo y las agresiones y las extinciones en el caso de la naturaleza sin duda afectan todos los derechos los derechos que tienen que ver con la vida la alimentación la salud la vivienda etcétera ahora en relación a las políticas interesantes quería solamente mencionar que la defensoría pública en el caso del Ecuador acaba de emitir un instrumento de trabajo digamos esta misma semana en donde de alguna manera da instrucciones a los defensores públicos para evitar que se confundan los delitos que usted preguntaba los delitos que se están utilizando con protesta social ¿cuáles son esos delitos? son terrorismo sabotaje ataque y resistencia o delitos comunes delitos comunes que lo que pretenden es frenar la posibilidad de estos defensores de actuar entonces acaba de salir este instrumento que me parece es una cosa que puede ser interesante porque puede de alguna manera digamos irradiar instrumentos parecidos en el resto de regiones ya que los defensores públicos son los que finalmente podrían activarse para impedir que para impedir que la protesta social que es un derecho sea digamos frenada de estas con estos recursos más digamos como más violentos también también quería mencionar que nosotros consideramos que el caso de Ecuador y de acción ecológica es emblemático por el hecho de que el Ecuador tiene reconocidos los derechos de la naturaleza y hay una tendencia regional importantísima de proceder a estos reconocimientos de derechos de la naturaleza ya tenemos estados en México que los han reconocido en Brasil que los han reconocido Bolivia tiene derechos de la naturaleza también es decir hay una tendencia a entender a mirar que las nociones tradicionales de medio ambiente son insuficientes para garantizar los derechos de la propia naturaleza y los derechos de su y reconocer los de sus defensores quienes están activándose en oposición a muchos proyectos que son vendidos o que son presentados como de desarrollo son realmente defensores de la naturaleza y son digamos lo que estamos mirando es que puede ser una herramienta de protección importante por eso nos parece que lo que sucede en Ecuador sin ser el país en donde hay más muertos es importante porque permite reflejar toda una serie de estrategias que va desde el desprestigio de los defensores el encubrimiento de las prácticas de las empresas y del Estado para imponer proyectos y el desconocimiento de una serie de derechos a cuenta de que se cumplen con derechos sociales se incumplen con derechos civiles y políticos que finalmente pretenden ser menoscabados con el argumento de que son las viejas prácticas de la derecha entonces creemos que son escenarios importantísimos para evitar que se fraccione esta visión de los derechos y que podamos actuar con la única manera como se puede defender el planeta el territorio con esta interdependencia de derechos si finalmente yo quisiera aludir a la pregunta sobre las buenas prácticas nosotros estuvimos previamente en la preparación de esta audiencia reflexionando mucho sobre las prácticas positivas que podrían ponerse digamos en movimiento en la región pero lamentablemente encontramos que son inexistentes es decir no conocemos un escenario en el cual el Estado haya intervenido positivamente para mejorar la situación en tal sentido lo que incluiremos en el informe será una cápita sobre prácticas que empeoran la situación de los defensores porque tal vez con el espejo de empeoramiento podamos en algún sentido advertir de forma temprana lo que termina afectando mucho más a los defensores y esto puede ser al menos un inicio para considerar lo que sería una buena práctica en favor de ellos bien pues nuevamente muchas gracias muy apreciadas la valiosa información que nos proporcionan y que nos permite visibilizar la preocupante y grave situación en que se encuentran las personas defensoras del derecho al medio ambiente en las Américas y el pleno de la comisión valorará en su oportunidad las peticiones que han formulado pero también será bienvenida la información complementaria que se sirva en brindar porque este tema se mantendrá en la agenda de la comisión interamericana de derechos humanos muchas gracias comisionado a todas